Tras haber sufrido una situación dentro de su familia, Javier Quintero Guridi decidió crear la organización Donadores Laguna, una plataforma de apoyo que hoy es la cadena de favores más grande del país, al incentivar la donación de sangre para muchas personas que lo necesitan. Hemos ayudado en todos los bancos de sangre de todo el país, hemos publicado para todo México, para Latinoamérica, incluso para España. Desde aquí hemos hecho juntos la cadena de favores más grande del país. Son ya 12 años que Donadores Laguna ha beneficiado a más de 80 mil personas, entre las y los voluntarios que desean donar sangre, a aquellos que lo necesitan. Javier, que es un reconocido luchador social y donadores Laguna, han continuado ayudando a diversas personas hospitalizadas en instituciones públicas y privadas de la región, e incluso a personas hospitalizadas en otros estados del país. Por su compromiso con el bienestar general de la sociedad, Javier Quintero Guridi es ciudadano del año de Coahuila.